voy a hacer un tiro nos estábamos buscando con los pañuelos amigos y no me marcó nada pero no les marcó nada a los bichos se viene para el mar y vi de que ahí andan unos pescados así que este video es para pesca artesanal vamos a ir a tirar la tarjeta y 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